La divina fuerza en el camino es la luz al progresar La búsqueda de la ciencia, trabajando juntos sin parar En libertad hacia la fe, en constante asentir Con entre y solidaridad, levantar Bolivia es el deber Siempre alto y más alto, en acción con la razón Camino, luz y verdad, la católica es universidad Siempre alto y más alto, en acción con la razón Camino, luz y verdad, la católica es universidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.